En medio de la persecución y el acoso de la dictadura, esta semana ha sido un momento de celebración para el periodismo nacional. Ayer martes, los colegas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau de 100% Noticias fueron galardonados por el Premio Internacional a la Libertad de Prensa, otorgado por el Comité para la Protección de Periodistas. Un premio que reconoce el valor y el coraje de los periodistas que fueron sometidos a seis meses de cárcel bajo aislamiento y torturas por hacer periodismo y reportar la verdad sobre la represión y la resistencia cívica en Nicaragua. Y esta mañana, nuestro colega de Confidencial, el caricaturista Pedro Javier Molina, ha ganado el prestigioso premio María Morskabot, que desde hace 80 años otorga un jurado internacional de la Universidad de Colombia en Nueva York a los periodistas que se destacan en promover un mejor entendimiento en las Américas. El premio Cabot lo ha recibido más de 300 destacados periodistas de Estados Unidos, América Latina y Europa, entre ellos Alan Ryden, británico, John Lee Anderson, Stephen Kinzer, Karen De Jong y Julia Preston, estadounidenses, Alma Guillermo Prieto, Carmen Aristegui y Jorge Ramos, mexicanos, Gustavo Gorriti de Perú, Mónica González de Chile, María Teresa Ronderos de Colombia, Clovis Rossi de Brasil, José Rubén Zamora de Guatemala, Carlos Dada de El Salvador, Martín Caparrós y Hugo Alconada de Argentina, Eduardo Olivarri y Gianna Zegnini de Costa Rica, Joaquín Ibarz y Miguel Ángel Bastinier Españoles. En Nicaragua lo han recibido antes los periodistas Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, director mártir del diario La Prensa, asesinado en 1978, y Carlos Fernando Chamorro Barrios, director de Confidencial. Padre e hijo recibieron el premio en 1977 y 2010 respectivamente. Pedro Molina es el tercer nicaragüense y el séptimo caricaturista político y periodista editorial en obtener el premio. El jurado de la Universidad de Colombia describió a Molina como un ávido observador de talento artístico extraordinario que ofrece una perspectiva crítica a la relación entre Estados Unidos y Latinoamérica. Durante más de dos décadas, Pedro Javier Molina ha sido uno de los observadores más agudos de Nicaragua y ha ofrecido una visión crítica de la relación entre Estados Unidos y América Latina con un humor ingenioso y un extraordinario talento artístico. Es un auténtico ejemplo de decirle la verdad al poder. Figuras públicas en Nicaragua y en el extranjero han sentido el aguijonazo de sus caricaturas que se publican en medios de comunicación alrededor del mundo, dice el acta del jurado y agrega. Hoy, frente a los gobiernos de línea dura en todo el mundo que fomentan un entorno cada vez más hostil para el periodismo y la sátira, Molina usa su pluma e ingenio para apuntar no solo al gobierno represivo del presidente Daniel Ortega, sino a los abusos de los derechos humanos en América y el mundo. Él coloca la situación de Nicaragua a menudo sin palabras en el contexto de las tendencias globales. Sus caricaturas, exquisitamente dibujadas e igualmente contundentes, traducen situaciones complicadas para los lectores en Nicaragua y en el extranjero. Su visión demuestra de manera efectiva el poder de la sátira y la caricatura como una forma de fomentar el entendimiento interamericano. Bajo un régimen autoritario, represivo e intolerante en Nicaragua, su trabajo también ha requerido coraje y compromiso, concluye el acta del jurado de la Universidad de Colombia.